Abre la puerta, se tiene la vuelta, el jinete peleando, anda mal, el jinete no se quiere caer en una jugada bonita, se descompone, ya le pegó, ya le pegó arriba, ya le volvió a pegar, vetele, échalo, dáselo, el jinete le ha golpeado, el jinete trae la nariz racada, con un golpe de la cabeza de este muerto, el jinete para Bébico, si está por ahí, hay que checarlo, el jinete está golpeando, échale el aplauso.